Hola, mis queridos amigos. Bienvenidos a Arte y Cocina con Lizzie. Bienvenidos a mi canal, tu canal. ¿Cómo están todos ustedes, mis queridos amigos? Espero en Dios que todos estén súper, súper bien. Mis amigos, hoy les voy a presentar unos cuantos proyectos de Pascuas. Aquí te estoy dando muchas ideas para lo que tú quieras usar. Ah, y recuérdate siempre darme unos deditos hacia arriba y por favor comenta. Dime cuál te gustó más de todos estos proyectos que estoy haciendo para ti. Así que no te me vayas que vamos a comenzar. Bueno, mis queridos amigos, ahora vamos a comenzar con lo que tú necesitas para hacer este proyecto que forme como si fuera un conejito. Se ve de lo más curioso, de lo más lindo. Mira, vas a necesitar de estos bowls. Yo compré tres diferentes colores. Compré el azul, el lila y el rosa. Pero como ya yo lo hice en adelantado para que no se haga el vídeo demasiado largo, te voy a explicar lo que vas a hacer con esto. Si tú quieres, le puedes poner huevitos adentro. Bueno, vas a necesitar la pega super glue, algunos adornitos, flores y yo compré este stand en Walmart que lo que me costó fueron 5 dólares. Ustedes saben que Walmart ahora tiene lo que le llaman de Dollar Spot, que hay cositas de a dólar y yo creo que llega hasta 20 dólares. Este me costó 5 dólares, como puedes ver ahí. Entonces mandé a buscar en Amazon esta carita del conejito. Entonces, lo primero que tú vas a hacer es que con la pega, con esta pega, cómpralas en Yale si es posible. Las puedes conseguir en DT y también Walmart. Bueno, entonces lo que tú vas a hacer es que le vas a poner esta pega todo, 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 todo alrededor. Claro, le vas a sacar el papelito. Ok, entonces lo que vas a hacer es que lo vas a pegar y la vas a casar así, ok. No la pongas, que no case porque entonces se te van a ver estas partecitas aquí de los bowl. Una vez que se seque, entonces tú vas a coger con la pistola de la pega caliente y no le vas a hacer mucho esfuerzo y si quieres lo puedes hacer antes también. En esto aquí, en el mismo medio, tú vas a hacer el huequito con tu pistola. No le hagas mucha fuerza porque yo, yo le di mucha fuerza y rompí esto aquí. Ve que va bajando. Porque por ahí es que vamos a poner las luces. Miren qué chévere. Ahí hicimos el huequito. Entonces, pegado o no, lo puedes hacer antes o lo puedes hacer después. Entonces, vas a coger los Fairy Light, también que los compré en Amazon. Ellas traen baterías y traen el destornillador porque cuando se desgaste la luz, pues mira, por aquí se abre, se pone la batería nueva y se cierra. Aquí están las baterías. Y lo que vas a hacer es que vas a abrir tu Fairy Light y vas a comenzar a ponerla por aquí hasta terminar todo, ¿ok? Entonces, esto lo vas a poner de este lado, del lado donde están los tornillos, en la parte de atrás y lo vas a pegar. Y ya tienes estas partes hechas. Una vez tú pegues todo esto y pongas tus lucecitas por aquí, le vas a dejar un cablecito por aquí y la vas a pegar aquí. Luego de eso, aquí le vas a volver a poner el Super Glue y vas a sentar los próximos bolts aquí encima y después vas a poner el tercero. Yo hice tres, por lo tanto, necesitas seis bolts. Si lo quieres hacer más chiquito, pues entonces necesitas cuatro. Como te dije, le puedes poner huevitos aquí adentro. En mi caso, yo no se los voy a poner. Bueno, una vez ya tenemos todo esto hecho, entonces, vas a coger y vas a poner tu proyecto aquí encima. Cosa de que se aguante bien. Yo no le voy a quitar el papel porque yo lo voy a poner aquí encima. Le vas a poner bastante pega caliente. ¿Por qué le dejé esto? Porque si quiero sacar este proyecto que estoy haciendo, pues lo puedo sacar, se despega más rápido por el papel. Entonces, vamos a poner esta parte que esté para atrás y así queda. No lo puedes ver muy bien porque es bastante alto. Vamos a esperar que esto se pegue bien para yo seguir explicándote lo próximo. Aquí ya puedes ver que le puse la carita, le puse unas orejitas. Esto lo venden, si no me equivoco, en Hobby Lobby. Pues lo puedes ponerle cualquier orejitas que tú encuentres. Ahora, lo que yo voy a hacer es que le voy a rellenar un poquito más donde están las orejitas y también le voy a poner flores alrededor. También te das cuenta que le puse unos cuantos adornitos en los bowls. Te voy a aconsejar que cuando vayas a pegar tus bowls, que tengas cuidado con la pega. Yo no tuve mucho cuidado y manché bastante los bowls. No se ve casi, pero yo lo veo. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer unos arreglitos florales todo alrededor de nuestro conejito. Aquí tengo las flores. Ve, y quedó divino y tú sabes que se va a quedar paradito no matter what. Aquí atrás sabes que tienes que pegarle el switch de las luces. Viste que tiene los tornillitos hacia afuera. Bueno. Ahora lo que yo voy a hacer es que lo voy a adornar, voy a hacer un lacito, se lo voy a poner y te lo voy a enseñar ya terminado. Ok, mis amigos, tuve que poner la cámara de esta manera para que puedas ver mejor el conejo. Así es que se ve, imagínate, de nochecita se debe ver divino. Bueno, ya tú sabes, aquí le hice un pequeño arreglito y le puse un conejito ahí. Ahí está su carita. aquí le hice su lazo. Entonces, aquí abajo lo decoré con huevitos y flores. Y estas flores son del DT, ¿sabe? Entonces, como puedes ver, lo puse aquí en su stand para que quede mejor. Y esto es un proyecto divino para hacerlo. Queda súper, súper bonito. Así que miren qué chulo se ve. Y ya mismo lo último te enseño donde yo lo puse. Ahora, el próximo proyecto que vamos a hacer es súper, súper fácil. Mira, este conejito yo lo encontré en Google y pagué solamente un dólar y once centavos. Míralo ahí. Y aquí compré esto que me costó 2.49 menos el 40%. Esto es para ponérselo en el pelo a las niñas. O a ti. A mí me encanta ponerme cositas en el pelo así de viejita como estoy. Es mi chic. Me encanta ponerme cositas en el pelo. Pero anyway, esto es lo que vamos a hacer. El año pasado yo creo que yo les enseñé a hacer algo así también, pero quiero enseñártelo a hacer con un conejito que encontré en el Google. Y así de fácil. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a cortar esto y le vamos a sacar el precio. Está pero requete nuevecito. ¿Ok? Entonces, lo que tú vas a hacer mira qué sencillo. A mí me encanta. Miren qué lindo ve. Lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer una faldita así de fácil. Se la vamos a poner aquí y tremendo regalito para una niñita, ¿verdad? o para algún proyecto que tú quieras hacer. Entonces, le vamos a poner la otra también para que se vea más lleno. De una vez tienes esto que si se lo regalas a una niñita puede usar esto para el pelo, para la primavera. pero tiene huevitos así que no sé. Eso es dando idea, ¿verdad? Ok, lo vamos a acomodar y acomodar y acomodar. Así ya se está viendo. entonces vamos a coger una zanahoria y esto lo compré en el DT y le vamos a poner una zanahoria en su manito. Y así fue que quedó nuestro conejito. miren qué lindo. Le puse unas florecitas en esta manito, la zanahoria que ya ustedes lo vieron, le cambié el lacito, le puse una cintita por aquí, le puse ese botoncito atrás que se lo saqué que él lo trajo y ahora la vamos a sentar en un sitio bien cómodo para ella. ¿Qué te parece? Tengo este conejito, ustedes saben que están bien bien a la moda. Está este, están en diferentes colores y también los primeros que salieron fueron verdes. Pero vamos a hacer este y de ahí ustedes pueden seguir haciendo lo que ustedes quieran. sabes que tienes que tener flores para adornarlo, cinta del color que tú quieras y vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dejar esta cinta o rafia que tiene ahí, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner este lacito lina. Lo vamos a poner aquí. Esto es bien fácil. Yo lo amarré con esta cintita brown que se ve espectacular. entonces ahora me encantó esta flor que la compré así mismo como tú la ves. Esto yo lo compré en especial el año pasado. Vamos a abrir esto. no es mucho lo que trae pero lo suficiente para hacer un pequeño arreglito. ¿Ve? Tiene los baby bread, esta otra ramita seca y el girasol. Esta flor es de papel así que mucho cuidado cuando vayan usarla así que consiguen una igual que esta pero ya ustedes saben que ustedes consigan las flores que ustedes quieran. ¿Ok? Así quedó. Entonces vamos a ver vamos a ponerle esta rosita por aquí ¡Ay qué lindo! Y la cinta el lacito nos va a servir como si fueran hojitas. Ustedes lo pueden hacer tan sencillo como ustedes quieran o tan elaborado como a ustedes les guste. Estos también vienen estos conejitos vienen más grandes también. ¿Ok? Tenemos que aguantarlo bien para que se seque esa pega. y aquí les quiero presentar nuestro conejito ya terminado. Le puse una zanahoria ahí y en esta parte le hice el arreglito así así de fácil. ¿Ok? Miren qué cosa más chulita. Me encantó. si compras el más grande pues le puedes hacer un arreglo más grande aquí al lado. ¿Ok? Ahora te voy a presentar este conejito miren qué lindo. Yo lo compré en especial era de 12.99 y lo compré en especial por 3 dólares y 90 centavos. Aprovecha cuando pongan todas estas cositas más del 40% y verás que para el año que viene vas a tener varias cosas para tú arreglar. Ese es mi consejito del 2024. Yo se lo digo siempre ¿verdad? Bueno yo encuentro que el pobre conejito vino que le hacía falta dos o tres cositas ¿verdad? Vino con eso ahí adentro y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner más lindo. Yo no le voy a quitar su lazo simplemente le vamos a poner unas flores. Conseguí estas flores. Estas flores las venden en Temo. Es para el pelo pero yo lo voy a usar para adornar mi conejito y lo vamos a poner aquí. Así se ve sin la flor y ahora lo vas a ver con la flor. Si no con presentemos puedes ir a Hobby Lobby en la parte donde están los papeles y cositas así y allí venden bastantes flores bien lindas. así de de papel. Entonces lo ponemos por aquí vas a ver qué bonito se ve con dos o tres cositas. Mira ahí está la flor mira qué lindo se ve. entonces aquí tengo este conejito que es del mismo material y tengo este pollito pero vamos a usar el conejito porque me encanta. Vamos a prepararlo y ponerlo bien chulito. entonces este conejito se lo vamos a poner aquí adentro y vas a ver qué chulito se ve. Ay Dios mío qué lindo se ve miren miren qué cosa más linda como si esa fuera mami y él está ahí adentro cogiendo calientito de la mamá. O sea hay que usar la imaginación. Bueno entonces ahora vamos a coger de estos huevitos que son más pequeñitos yo los compré en el dólar general por un dólar entonces vamos a sacar estos huevitos y le vamos a poner dos o tres huevitos y la zanahoria a ver cómo nos queda ok le vamos a poner uno de estos huevitos por aquí y si los quieres pegar puedes pegarlo y si no los puedes poner por aquí sueltecito estaba pensando que a lo mejor le podíamos poner un pollito por aquí pero no sé porque le tengo que poner las zanahorias le pegué una zanahoria al bebecito conejito ay dios mío se ve tan lindo mi gente qué lindo este lo voy a pegar y ya terminamos con el conejito miren qué chulito se ve ahora sí que se ve bien chulo estos son pequeñas ideas que yo te estoy dando verdad para que si acaso encuentras algo que está medio roto o le falta algo y lo están vendiendo a un precio divino y en especial entonces lo que tú haces es que lo compras y lo puedes arreglar en este próximo proyecto vamos a usar esta cosita tan linda que yo encontré en Walmart aquí está es un clutch pero en forma de conejito si tú quieres le puedes pintar la base pero yo no la voy a pintar ok lo que pagué fue unos 5.48 y creo que es un precio divino para este clutch si tú quieres le puedes hacer una carita yo no se la voy a hacer pero vamos a hacer un adornito aquí lo primero que vas a necesitar va a ser cinta algún adorno para dentro del clutch huevitos flores lo que tú vayas a usar así que lo primero que yo voy a hacer es ponerle un lazo a la orejita y ahorita le vamos a cortar las patitas para que se vea más lindo ok vamos a ver que se seque un poquito esto ok entonces aquí pienso yo que este pollito se va a ver bien lindo claro que sí y le vamos a poner dos o tres cositas más ok bueno vamos a pegar este pollito aquí y lo vamos a poner bien lindo ¿verdad? Dios mío se ve tan lindo parece un huevito de verdad ahí está entonces tengo estos mushrooms que me fascinan se lo tenemos que poner bien cerquita donde está el pollito así que vamos a seguir con nuestro trabajito y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un poquito del moss que también lo venden en el DT este este Walmart entonces lo vamos a cortar en pedacitos para poder pegarlo alrededor y así terminamos este proyecto miren qué belleza me encanta le pude poner los honguitos es que estos colores pasteles son tan lindos mi gente ok entonces ahora vamos para nuestro próximo proyecto ok mis amores se recuerdan que yo les enseñe a hacer esta parte de arriba del conejo lo único diferente de este conejito es que le vamos a doblar la orejita aquí y vamos a usar un corazón y lo vamos a poner al revés como si la parte de abajo del corazón fuera las patitas y el cuerpo entonces aquí tienes el conejito hicimos lo mismo le pusimos los pedacitos de madera aquí si tú quieres puedes coger también de la cinta y ponerle aquí y no se le nota absolutamente nada ahora el corazón va a hacer lo mismo lo vas a amarrar todo 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 alrededor o sea dándole vueltas y vueltas y vueltas pero aquí y aquí vas a tener que rellenarlo bastante para que se vea bien y la igual la parte de aquí abajo ahora lo vamos a adornar yo no sé qué voy a hacer porque nunca he hecho uno así con la orejita para abajo y todas estas cositas pero anyway vamos a pegar esta cinta aquí tú coges el color que tú quieras y la vamos a cerrar aquí así se ve entonces conseguí esto ahora no me recuerdo si fue en Hobby Lobby o en Walmart y esto es lo que vamos a usar y dice he is resin él ha resucitado y lo vamos a poner aquí bueno estaba pensando usar las flores de este arreglo para la cabeza esto lo venden en Temu no es súper caro y lo que vamos a hacer es que vamos a usar estas florecitas ok tuve que quitar lo que tenía aquí puesto esta alfombrita para que ustedes pudieran ver bien como yo hacía las cosas pero como este conejito es tan clarito pues no se iba a ver bien así que mis amores este es el último proyecto por hoy y te quiero enseñar como lo termine bueno ya tú sabes como hacerlo y como forrar tu conejito y te dije que la parte de abajo es un corazón y lo pusimos al revés para pegarle la cabecita de el conejo aquí abajo como puedes ver le puse las zanahorias entonces aquí en la orejita doblada le hice un arreglito floral para hacer algo diferente miren que chulo se ve te lo voy a enseñar ya mismo cuando te enseñe todos estos proyectos que terminamos hoy estas ideas tú las puedes usar en lo que tú quieras no tiene que ser un conejo puede ser un arreglito para la primavera solamente el corazón si quieres hacer el conejito puedes hacerlo solamente la cabecita así que te estoy dando muchas ideas lo único lo único que me falta es cómo enseñarte a acomodar tus cositas en la canasta te voy a enseñar una canasta grande y una canasta pequeña pero va a ser en nuestro próximo vídeo y con eso terminamos Pascua 2024 quiero quiero desearles a todos ustedes que pasen unas felices Pascuas y recuerden portarse bien así le dicen a los niñitos también que se tienen que portar muy bien y enseñenlos sobre todo amar a nuestro Señor Jesucristo bueno ya por hoy termino con todo esto quiero darle las gracias por estar aquí conmigo y les mando muchos besitos muchos abrazos que Dios me los bendiga y nos vemos pronto bye bye chau Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.